Eso es lo que dicen los científicos que están estudiando los fenómenos sísmicos. Mientras tanto, los temblores dejaron en una situación de emergencia a miles de familias al provocar daños en más de 3,700 casas, de las cuales 1,035 colapsaron de forma total. Ismael López estuvo en León Viejo, Lapacentro y Nagarote, las zonas más cercanas al epicentro del Gran Temblor. Habló con familias damnificadas, con autoridades locales y con expertos en construcción y nos cuenta la historia. Cuando hubo el temblor, estaba sentada adentro comiendo, abriendo unos ocultos que estaba apartando cuando se dejaba venir todo eso. ¿Y cayó la pared allí? ¿No le hizo nada? No, gracias a Dios, nada me pasó. Después llegaron a sacarme, yo no quería salir. La vivienda de Julia Mendoza se cayó el pasado 10 de abril, cuando un terremoto de 6.2 grados sacudió al país. ¿Y cómo le ha ido ese? Muy bien, pero ya que a Dios. Mendoza tiene 100 años y siempre ha vivido en León Viejo, en el municipio de Lapacentro. Nunca había sentido tantos temblores como en las últimas dos semanas. Los terremotos no son ajenos a esta localidad. León Viejo fue la primera ciudad y capital del país devastada por dos terremotos, en 1594 y 1610. Esos desastres, malos rugidos y cenizas del Momo Tombo obligaron a sus habitantes originales a abandonar el lugar y fundar el León que hoy conocemos. José Hernández es parte de una nueva población que se asentó en las ruinas de León Viejo. Ahora la historia se repite. De momento vino un temblor ahí, la sacudió y se fue todo. ¿No había nadie adentro? No, no. Cieramente que estábamos nosotros aquí todos reunidos. Como eso fue temprano, fue como a las seis, por ahí. Y estábamos todos aquí y ahí no había nadie. Entonces de momento vino el temblor y cuando vimos fue que se arrancó todo. ¿Y ahora están durmiendo en el patio? Sí, aquí dormimos en el patio porque ahí no hay a dónde. Escenas como estas son comunes ante los numerosos sismos que se originan en la falda del Momo Tombo y en el volcán Apoyeque, cerca de Jiluá. En ellas les han dado donde vivir a varias personas. María Tellería vivía en esta casa. Yo estoy aquí, donde él cae. ¿Cómo se cayó? ¿Disparó un lado a la pared o poco a poco? Poco a poco, el primero reventó aquí y reventó allá. Cae este tuco, ya anoche ya cae el otro tuco ahí. Esta otra pared sucumbió el lunes después de un sismo ocurrido a un kilómetro de profundidad en la falda del Momo Tombo. María y dos de sus hijos ahora duermen en el porche de la casa de sus vecinos. Eso no es para reparar, eso es hacerlo un solo. Le están haciendo a gente que está mejor las casas y no lo van a hacer aquí. 1.853 casas como estas cayeron en todo el país por los sismos de las últimas dos semanas, según el último recuento del gobierno. En el municipio de Nagarote colapsaron 538 casas, en Mateares 384, en Lapa Centro 356, 134 en Managua, 16 en Ciudad Sandino y 13 más en otros municipios de Managua. La vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció a través de los medios oficialistas que 4.805 casas fueron afectadas en todo el país, entre pérdida total y otras con daños reparables. Hospitales como el Fernando Vélez Pai fueron clausurados por los daños al edificio. La primera dama también detalló que 412 familias están en un albergue improvisado del Instituto Nicaragüense de Deportes. En todo el país son 1.853 familias las que sufrieron daños. Flor Pichardo vive en Nagarote. Es cabeza de una de las familias que perdieron su vivienda. En el primer temblor me la dejó destruida mi casa. Yo andaba en León cuando recibí la noticia que mi casa se había caído, que todo se había destruido. Varias cosas se me perdieron, pues. El pozo se me hundió, el interior se me hundió. Los daños están ya calificados, las viviendas afectadas ya están recibiendo las primeras 300 viviendas, han recibido algún tipo de ayuda. Poco a poco se está mandando materiales, pero como está temblando, todavía el plan de reconstrucción se está esperando, porque si podemos hacer una pared hoy y mañana se la bota. Anoche un temblor enorme. Los escombros de la casa de Pichardo fueron removidos por autoridades municipales y el ejército de Nicaragua. El gobierno ya prometió casas nuevas. Me dijeron que iban a construirlos, pero que si podíamos nosotros poner a alguien, pues, que fueran trabajando, pues, que fueran... En medio de los sismos, la calidad de las construcciones es un tema de conversación entre los expertos. Es muy, muy difícil lograr un ordenamiento total, dadas las características de pobreza y de espontaneidad con que se construye en Managua. Mi mensaje sería que no traten de ahorrar dinero en su construcción de su casa. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos viendo en Nicaragua que se está dando? En Nicaragua existe mucha informalidad. Informalidad en los materiales, informalidad en los contratistas o empresas, y informalidad en diseños. La gran mayoría de las obras que se hacen a nivel familiar, que nosotros le llamamos autoconstrucción, vemos un doctor, vemos un abogado, vemos una ama de casa, que se va a las bloquerías que quedan en esquinas de su casa, que se va al mercado oriental a comprar acero milimetrado o acero que no cumple con los procesos de calidad adecuados, contratan la mano de obra más barata que pueden conseguir. Benjamín Lanza es presidente de la Cámara de la Construcción. A partir del 72, sobre todo las empresas formales que somos supervisadas, construimos con diseños que son antisísmicos y no deberían de tener problemas. Yo no puedo asegurar aquí que no se va a caer ninguna, eso es imposible. Pero definitivamente van a caerse muchísimo menos de lo que se cayeron en el 72. Sin embargo, aún en urbanizaciones construidas por empresas formales, los pobladores se alarman por fisuras como estas. Las paredes son rígidas, los sismos obviamente se mueve todo, hay diferentes razones, pueden ser problemas de que no se compactó bien el movimiento de tierra o la tierra, puede ser problemas de que no se usó una junta o no se usó algo bien, habría que ver caso por caso para ver exactamente cuál es el problema. ¿No representa eso si un peligro? No necesariamente, no necesariamente. Aquí en Nicaragua nosotros sabemos que tiembla más de dos mil veces al año, entonces es muy difícil que una estructura rígida que constantemente está sometida a movimientos de este tipo, o de este tipo, o de este tipo, no se fisure, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Para el presidente de la Cámara de la Construcción, esas fisuras no deberían ser un motivo de preocupación. Las fisuras que son horizontales o verticales son generalmente fisuras por juntas, que le llamamos nosotras, y hay unas fisuras que son diagonales, entonces las fisuras diagonales son las que pueden ser por asentamiento o por algún fallito estructural, entonces esas son las que hay que tener un poquito más de cuidado. Más allá de la atención inmediata, a las alcaldías les toca ahora asumir un deber abandonado desde décadas atrás, imponer las reglas de urbanismo en todas las construcciones civiles. En Nicaragua no tenemos otra alternativa que desarrollar una cultura de prevención que nos permita convivir con los fenómenos sísmicos, pero la prevención requiere sobre todo elevar la calidad y seguridad de las construcciones, en lo cual juegan un papel esencial el gobierno central, las alcaldías, las empresas, y sobre todo los ciudadanos que construyen sus propias viviendas.